Hola a todos bienvenidos a la sesión número 7 en esta sesión vamos a intentar acercarnos un poco más a un acabado final sobre nuestra imagen pero antes que nada me gustaría hablar un poco acerca de ciertos medios que suelo utilizar para que mi pintura agarre más cuerpo al momento de empastar bueno existen dos medios como bastante eficientes a mi parecer uno se llama líquido en impasto líquido en impasto es un medio contemporáneo y la ventaja o afirma el medio que no se suele no se amarillea a mí me gusta porque acelera el secado o sea esa es la función pero la cantidad que uso es muy mínima por así decir es un 30% cuando mucho de líquido y 70% de pintura ese es uno el otro es el que he estado usando anteriormente que es aceite de linaza con solvente les recomiendo que al usar ese tengan mucho cuidado únicamente uso ese medio para refrescar cuando es necesario porque porque el aceite de linaza tiende a hacerse amarillo algo que recomiendo es que consigan material de buen cal de buena calidad porque porque pues a pesar de tener un aceite de buena calidad se va a ser amarillo entonces si es de menor calidad se va a ser más amarillo entonces úsenlo sólo en casos necesarios y muy delgado y otro medio que a mí me gusta y este es para empastar o sea para conseguir cierta textura como en este ejemplo que voy a mostrarles aquí como esta textura que tengo aquí estas cantidades es el blanco de españa o carbonato de calcio lo combino con aceite de linaza y ese lo uso para empastar o sea para conseguir cierta textura y la cantidad que uso es muy mínima algo interesante de este medio es que pues si yo a este rojo le agrego el blanco se hace rosado no pero al tener este medio y al agregárselo no me lo hace rosado únicamente me baja la saturación muy mínimo o sea es mínimo lo que la baja pero hace que mi pigmento sea transparente entonces me sirve cuando quiero tener zonas con más más cuerpo por así decir en sombras o algo así obviamente se trata como de experimentar y trabajar conscientemente entonces yo les recomiendo que investiguen un poco y siempre que tengan dudas en internet hay demasiada información y lean y pongan en práctica las cosas siempre con este pensamiento de ver qué va a ocurrir estando pendientes porque porque uso el aceite de linaza para refrescar pero el líquido no está diseñado para eso o sea no podría refrescar con él incluso lo dice en la etiqueta que no es un medio para barniz o sea para usarlo como barniz porque el barniz es diferente un barniz final bueno entonces creo que es un poco de lo que quería hablarles y comenzaré a trabajar el retrato es un poco de lo que quería decir en qué我說 ¿qué te gusta? lo que suelo hacer para integrarlo es pues aprovechar un poco el blanco de España que es transparente porque está en esta mezcla y es con un pincel limpio o sea, sin nada de óleo comenzar a integrarlo es obvio que pienso en la forma eso es importante siempre estoy pensando en eso es muy importante para mí hacerlo porque lo que quiero describir es todas las transiciones que puedo observar en mi modelo y eso es básicamente lo que hago en las zonas de la frente y todo ¡Gracias! 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 más o menos es eso obviamente trabajo un poco más a fondo pero me gustaría centrarme un poco más en trabajar el ojo para que puedan ver el cambio entonces me voy a acercar un poco más con la toma para que sea más evidente ¿Qué es lo que voy a hacer? y a lo que me referí hace rato es ir trabajando zonas como voy considerando por ejemplo esta zona yo considero que hay que trabajarla más para que se pueda entender el cambio de dirección y el ojo algo importante es que muchas veces durante el proceso procuro cuidar ciertos acabados que el mismo proceso me va sugiriendo o me va resolviendo como el interior de los ojos que en este caso es el sombra natural que puse desde el inicio y en las sombras también se puede percibir en algunas zonas en pequeñas partes voy a modelar más esta zona ver si el color es más neutro o más saturado que por lo general son neutros cuando están cerca de la línea de la sombra eso lo voy a decir de acuerdo a la imagen que tenga y cómo la analice suavizar bordes como el de la frente con el cabello entonces esta capa es un poco más de la anterior como les mencioné pero con más cuidado entonces voy a hacer un poco del ojo se supone que la luz cae y aquí hay un pequeño plano donde está tocando y se ve más claro también es curioso porque al estar la cámara cerca luce diferente de como yo la estoy viendo donde estoy pintando porque siempre mantengo una distancia entre el cuadro o sea eso es muy eficiente nunca estén pegados al cuadro porque no se va a ver la imagen como cuando estoy pegado hay que mantener cierta distancia de acuerdo a mi pintura y constantemente me retiro para analizar cómo luce la información que estoy colocando estátando a mi pintura ¡Suscríbete! Ya construí un poquito la zona, obviamente no está del todo acabada, pero en este momento es en el que empiezo a usar el medio, el de blanco de España. ¿Por qué? Porque hace que mi pigmento tenga más cuerpo, o en este caso mi mezcla de color, y me va a permitir colocar ciertos empastes, por ejemplo, la luz toca por aquí. Se ve mucho como pequeños puntos por las pequeñas cambios que existen, pero no quiero imitar la fotografía, quiero imitar algo, una sensación naturalista. Entonces lo que necesito hacer es intentar abstraer o reducir lo que estoy viendo a la información elemental o que yo considere más importante. Voy a ir por un poco de blanco y tengo la opción de usar un poco de negro con el medio o azul, porque hay un pequeño toque de un tono frío en el interior, que me da el efecto o esa sensación de humedad que existe en el ojo. Y constantemente voy a estar trabajando la zona, o sea, colocando, quitando. Yo no me tengo que conformar con decir, ya se ve bonito, sino tengo que tener una meta y trabajar para conseguirlo. No siempre se consigue, a mí me pasa constantemente cuando pinto y termino y digo, está bien, pero podría ser mejor. Necesitas ir trabajando y mejorando constantemente, exigirte. Eso es un poco en el área de las luces, pero en el área de las sombras este es el momento en el que comienzo a usar lo que expliqué sobre la paleta, de hacer combinaciones de tonos cálidos para dar diferentes sensaciones, por ejemplo, esta zona que es más cálida de lagrimas. Y en el que estoy tomando una mezcla de mi sombra natural con cadmio rojo. Para tener algo más cálido. Es muy diferente cuando lo coloco así, o sea, en la mezcla natural, o cuando le pongo el medio, porque con el medio recuerden que va a agarrar más cuerpo. ¿Cómo decido cómo usarlo? Pues depende. Yo casi no le agrego medio en la sombra porque si tengo un empaste o cierto relieve, captura más la luz y lo que hace es rebotar y darme como un pequeño charolazo. Entonces, no me agrada, pero es decisión de la persona. Entonces, ustedes prueben, prueben, prueben. Bueno, para mí esto es muy importante porque me tomo el tiempo necesario y pues lo que estoy haciendo es ajustar los tonos, los valores y preparando mi pintura para que en la siguiente sesión, que es la última, ajuste pequeñas zonas con veladuras. Entonces, esto es por esta parte. En la nariz, pues voy a corregir lo que comenté de la zona y hacer un poco más rojas algunas, o sea, saturarlas. Voy tomando las decisiones de qué trabajar más y qué trabajar menos de acuerdo a la imagen. Recuerden eso, por ejemplo, quiero pues terminar un poco más la idea de la ceja, o sea, construirla porque no la he construido en esta capa y también algunos bordes, integrarlos más. Muchas zonas suelo dejarlas como, no es que estén inconclusas, sino están como menos enfatizadas para que me den esta sensación de que una zona está más enfocada al ojo y más terminada. A mi parecer, es más agradable, pero pues ustedes tomen sus decisiones, o sea, es algo como personal, entonces trabajar un poco más y pues ahí quedaremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es un poco más o menos lo que busco. Si pueden percibir un poco la diferencia, puedo tener como más sensaciones de planos, o sea, de pequeños planos de los cambios y de lo que ocurre. En realidad eso sería lo de esta sesión, les recomiendo que se tomen el tiempo nuevamente, avancen y nos veremos en la siguiente, que por desgracia será la última, pero nos servirá mucho para ajustar pequeñas zonas con veladuras. Les deseo excelente fin de semana y que trabajen mucho. Gracias a todos.